Bienvenido a un programa más de Pedro y los 11. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, tenemos un programa excepcional para hoy. Yo no sé si tú te has dado cuenta que en estos tiempos, ¿verdad?, la familia de la cual uno viene es algo tan importante, ¿verdad? La clase social, el apellido. Dicen en mi país, el que no tiene padrino no se bautiza. Bueno, pues, ¿sabes qué? En la Escritura también pasaba algo parecido. Vamos a estudiar un poco hoy el Evangelio de San Mateo. Yo no sé si tú sabes, pero el Evangelio de San Mateo, él lo escribe básicamente para una sociedad judía. Y para la sociedad judía eran muy importantes tus antepasados. Eso le llamaban genealogías. Y así comienza el Evangelio de San Mateo, con una genealogía. En el Antiguo Testamento va a haber muchos lugares donde están estas interminables listas de nombres. Y tú dirás, pero ¿para qué estos nombres, verdad? A lo mejor nunca has leído el capítulo 1 de San Mateo, ¿verdad? Te parece un poco complicado. Pero ¿sabes qué? Hay una enseñanza bien importante en medio de todos estos nombres. Si te fijas, tenemos tres grupos de nombres. Primero comienza toda la genealogía. San Mateo quería demostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el, sin duda, el que le tocaba la línea de la dinastía de David, el hijo de David, y que él venía, él estaba acreditado, ¿verdad? Como dirían, el pedigrí de Jesús. Él quería demostrar a los judíos que este es su Mesías, ¿no? Pues entonces, el primer grupo de personas comienza desde Abraham, el padre de la fe, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, y continúa hasta David. Creo que son personajes distinguidos de la historia, ¿verdad? Patriarcas. Y tú dirás, eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo no soy una persona importante, mi apellido. Si no te has dado cuenta, esa frase adquiere un significado bien importante. Cuando uno es del campo, es como le decían a Jesús, Galilea, ¡qué bueno puede salir de ahí! Pues imagínese, usted viene del campo, de allá de la montaña, y qué bueno puede salir de ahí, ¿no? Yo no soy ningún patriarca. Revisa el segundo grupo de nombres, y ahí hay, desde David, comienza una lista de reyes. Una dignidad tremenda, ¿verdad? Sin duda, el Mesías tiene que venir de una dinastía, de una línea de reyes, pura sangre, como diríamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tercer grupo? Cuando usted comienza a leer el tercer grupo de personas, como uno no conoce a nadie ahí, ¿sabes qué? Ahí es que estamos tú y yo. Pero, sí, en la genealogía de Jesús, hay muchos nombres y personas que no son tan conocidas. Hasta que llega José, tú dirías, pero, ¿quién era José? Un carpintero, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué, hermano o hermana que me escuchas? En apariencia, toda esta gente era bien importante, excepto el tercer grupo. Pero, cuando te pones a estudiar un poquito más de cerca, Dios se puso bien creativo, ¿sí? Se supone que en Israel la promesa era para el primogénito, ¿verdad? Bueno, David no era el primogénito, Jacob no fue el primogénito, y si tú sigues buscando, hay muchas veces donde se salta, José no era el primogénito. Entonces, ¿por qué Dios se pone creativo en estas situaciones? Más aún, si te fijas, aquí es donde está, a mí me encanta esto, hay una línea también de mujeres. ¿Por qué mujeres? En el tiempo de Jesús, lo importante era el patriarcado, la línea de hombres. Muy raro que aquí se mencionen estas mujeres. Bueno, no solamente se mencionan mujeres aquí, ¿verdad? Todas esas hermanas que, ah, por fin llegó nuestro momento. Aguanta, un momento. Entre las mujeres, yo he sacado un listado, y la primera es Tamar. Si te fijas, ahí está Tamar. ¿Quién era Tamar? Bueno, Tamar se casó con el hijo mayor de Judá, y Judá murió. El segundo hermano no le quiso dar hijos. En este entonces se creía en la ley del levirato. En el día de hoy, le voy a dar esa palabra de asignación, en el día de hoy esto es un escándalo, pero en este tiempo lo importante era mantener la línea, esta genealogía. Había que darle hijos al esposo y continuar con esta línea de sangre. Y si el esposo moría, pues el hermano hacía las veces del esposo, pero esos hijos no eran del hermano, sino del difunto. Y para una mujer, lo más desdichado era no tener hijos. Eso lo vemos en muchos lugares en la Escritura. Pues esta mujer, a través de un engaño, le da hijos al que era su suegro. Se disfraza de prostituta. Esto está en Génesis 38, del capítulo 29 en adelante. Y ahí tú dirás, pero, ¿cómo? Ese escándalo, Mateo lo puso aquí en la genealogía de Jesús. Si Mateo quería demostrar que Jesús era, mira, de una buena familia, pues mire qué relacionista público más malo. Tenía que esconder el escándalo. No, San Mateo lo puso ahí. O sea que ya Tamar, aunque ella no fue la que cometió la falta según la costumbre judía, porque el que estaba cometiendo la falta era su suegro, que no le quería dar su tercer hijo como esposo. Pero ya hay como que se ve una reputación un poco, ¿verdad? Tudosa. Eso no se pone en la genealogía de un rey. Vamos a otra mujer muy interesante que está en esa lista, Rahab. ¿Quién es Rahab? Rahab, la prostituta de Jericó. ¿Sí? Dios utilizó esta mujer y esta mujer tuvo fe en que ese pueblo que venía y que se enfrentaba a su ciudad era el pueblo de Dios y alojó a los espías de Josué. Y su vida fue perdonada. Pero Rahab, después de la conquista de Jericó, vivió en Israel y se casó en Israel y tuvo hijos. Y la descendencia de Jesucristo pasó a través de ella, ¿verdad? Tercera mujer, Ruth. ¿Te acuerdas de Ruth? Sí, Ruth, la Moabita. Puedes buscar en el libro de Ruth. Rahab la encuentra en Josué capítulo 2 y Ruth tiene su propio libro. Era la nuera de Noemí, ¿verdad? Y ella queda viuda, el hijo de Noemí muere, y ella decide dedicar su vida a su suegra y ella creyó en el Dios de su suegra. Pero aún así, no es una buena referencia porque Ruth era una Moabita, no era pura sangre. Hermano, hermana, que me escuchas, ya tú puedes ver que hay un perfil, San Mateo nos quiere decir algo aquí. San Mateo te está diciendo a ti y a mí, ¿sabes qué? Las consideraciones humanas, la manera en que el mundo te juzga, lo que la gente piense de ti, eso a Dios no le importa. Dios está buscando tu corazón. Y así lo quiere dar a entender Mateo. Bueno, Ruth fue la madre de Obed, que fue el abuelo del rey David. Mira qué puesto importante en la historia de la salvación tiene Ruth, tiene esta mujer. Esta sí que te va a encantar. Betzabé. ¿Quién era Betzabé? San Mateo ni la nombra. San Mateo cuando nombra a David, al rey David, dice, Ah, y David engendró de la mujer de Urias, y lo puso así bien grande, la mujer de Urias. Eso fue como meterle el dedo en los ojos a los judíos. Ah, se acuerdan de la pequeña indiscreción del héroe nacional, sí. La mujer de Urias le robó la esposa a un soldado, a quien puso en el frente de batalla, y allá lo mataron. Y usted piensa que usted es muy malo para estar en las cosas de Dios. Mire, hermano, hermana, que me escuchas. Dice la palabra, todos pecaron, por eso todos están destituidos de mi gracia. Aquí no habemos ni uno bueno. Aquí no hay ni uno bueno. Así que bienvenido al club, ¿verdad? Como dice mi querido hermano Fernando Casanova, me encanta. Él dice, yo llegué a la iglesia católica porque aquí, mire, la palabra que él dice es muy graciosa, no la voy a decir, pero aquí siempre aceptan, como yo, uno más de estos. Así que aquí estoy yo. Hermano, hermana, que me escuchas. No solamente Betsabe pasa así la historia. Betsabe es la madre de Salomón. Dice la palabra de Dios, la segunda de Samuel, que Dios amó a ese niño, amó a Salomón. Yo me atrevería a decir que todas las cosas que hizo David, Dios se las permite en virtud de lo que iba a ser Salomón. Salomón era el que iba a construir el templo de Dios, donde Dios iba a morar con el ser humano. De hecho, Betsabe es mucho más que eso. Si tú sigues leyendo la segunda de Samuel, te das cuenta que ella era la reina de Israel. Sí, porque en estos tiempos la reina de Israel no era la esposa del rey, sino la madre del rey. Entonces, Betsabe incluso es una prefigura de María, prefigura mariana. Dice el texto que ella entró y el rey le hizo una reverencia y le colocó un trono a su diestra. Esa era Betsabe. ¿De dónde había salido Betsabe? De una situación bien irregular. Y de Betsabe pasamos a la mujer. También está en la lista de Mateo. María. ¿Sabes qué? En nuestro amor y en nuestra devoción y en nuestra veneración inmensa a María, nos olvidamos a veces que María pasó por un momento muy difícil. Cosas irregulares pasaron. Ella estaba desposada con José. ¿Sí? Cuando quedó encinta de Jesús, ella estaba desposada con José. En esta cultura, estar desposado prácticamente era ya estar casado. No había vuelta atrás. A través de esto pasó María y puede que en algún momento de la historia también la reputación de María estuvo en peligro. La Escritura dice que José la iba a repudiar en silencio. No, porque, mire, José, San José. San José, un santo. San José, un santo. Y probablemente cuando ya tuvo ese sueño donde le dijo que adoptara a Jesús porque era el hijo del Altísimo, San José probablemente ya tenía una relación bien profunda con Dios. Lo que sucede es que San José, la ley decía que tenía que repudiarla. San José dice la palabra que era un hombre justo, santo. Pero él lo iba a hacer en silencio. Aún así, mira cómo Dios escribe derecho en líneas torcidas. ¿A dónde voy con todo esto, hermano, hermana, que me escuchas? Hechos capítulo 10, versículo 34, dice San Pablo, Dios no hace acepción de personas. A Dios no le importa en qué cuna naciste, si en una cuna de oro o en un pesebre. Dice Romano 2.11, Gálatas 2.6, Efesios 6.9, todos siguen diciendo lo mismo. Dios no hace diferencia. Le dijo Yahvé al profeta Samuel cuando fue a un gira a David, no te dejes ir por la alta estatura porque el ser humano ve las apariencias, mas yo veo el corazón. Hermano, hermana, que me escuchas, yo sé que muchos de ustedes se sienten descalificados. Que tú miras a tu alrededor y tú piensas que todo el mundo está mejor calificado que tú, que todo el mundo, y ¿sabes qué? Tal vez tienes razón. Tal vez tú eres el más pecador. Tal vez tú eres más ignorante en muchos temas. Tal vez tú no te mereces. ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros merecemos estar aquí. Empezando por mí. Y aquí estoy. El Señor me eligió para hablar de Él. Igual que te quiere elegir a ti, hermano, hermana, que me escuchas. No importa cuál sea tu situación. No importa cuál sea tu problema. No importa cuál haya sido tu pecado. El Señor quiere hacer algo grande contigo. Tal vez tú eres esta persona por la cual Dios quiere pasar su genealogía. Tal vez de ti el Señor quiere crear un pueblo grande que muchas personas te sigan. El Señor lo puede hacer. Mira las personas que Dios ha escogido en la Escritura. Moisés era tartamudo y lo escoge para hablar. San Pablo dice que él no era un gran orador. Apolo sí, pero San Pablo dice que él no escogió para una de las misiones más extraordinarias en la Escritura. David no tenía la apariencia de un rey. Era un muchachito, el más joven, sin experiencia. Pero Dios estaba con él. Y yo sé, hermano y hermana, que me escuchas, que Dios está contigo también. Yo no sé qué el Señor tiene que hacer en tu vida para convencerte que Él te ha escogido a ti, no por tus méritos. Dice San Pablo, cuando soy débil es que soy fuerte. San Pablo dice que cuando él se sentía débil, cuando más pequeño se sentía, ahí es que la fuerza de Dios se manifestaba. Esto no se trata de tus sentimientos, esto no se trata de tus emociones, esto se trata del poder de Dios que quiere fluir a través de ti. Si tan solo tú te pones a su disposición, estás dispuesto a hacerlo. Hay un texto, te confieso, este tema yo lo vengo trabajando y hay un texto que se me había perdido. ¿Sí? Te explico por qué. Mi memoria es malísima. Yo no me memorizo tal vez los números con tanta facilidad. Pero sí, desde hace muchos años, hace 15, 18 años, que vengo leyendo la Escritura y los textos, no me pregunte cómo, se me graban en la mente. Y yo sé que ese texto está en la Escritura. Y a veces la gente me dice, ah, dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré yo. Eso no está en la palabra. Ok, vamos a refrasear eso. Pero yo siempre me acordaba de Dios levantando a una persona del fango, del lodo y sentándolo a la mesa. Y yo decía, ¿dónde está ese texto? Yo sé que está en la Escritura, ¿dónde está? Y anoche me puse a buscar, a buscar. Y cuando no podía más, le dije, mamá María, yo quiero este texto. Porque este texto encierra el mensaje de este programa y yo quiero cerrar con este texto. Y no hice más que pedirle a mamá María. Lo metí en San Google. Lo metí de mil maneras hasta que encontré el texto. El texto es Primera de Samuel 2.8. ¿Sabes qué es eso? Eso es el cántico de Ana. Sí. La madre de Samuel. La estéril, la que no podía dar hijos. La que le prometió a Dios el fruto de sus entrañas. Y Dios le dio uno de los profetas más grandes de la Escritura. Muchos teólogos, cuando analizan el Magnificat, ven en el Magnificat una especie de cántico de Ana. O sea que Ana también es prefigura de María. Y Ana, llena del Espíritu, dice que Dios levanta del polvo al humilde y alza del muladar, que es el muladar. Esto sí no lo puedo decir aquí en este canal. Pero, para hablarlo en palabras bien cultas, esto era el lugar donde en la antigüedad se echaban todos los desechos. Sí. Los desechos humanos, los desechos animales, el basurero. Esto lo incendiaban en fuego para poder controlar los olores. Porque imagínate, una ciudad completa. ¿Sabes qué? Todo esto que ha venido pasando durante este año, nos puede haber dejado exactamente ahí. En el muladar. ¿Sabes lo que quiere hacer Dios hoy? Dios quiere levantarnos de ahí. No importa cuán bajo, no importa qué problema tú estás teniendo. No importa lo que esté pasando en tu matrimonio. No importa cuán grande sea la infidelidad. No importa dónde estén tus hijos. No importa que hayas perdido el trabajo. No importa que te quieran sacar de tu casa. Tal vez la casa donde tus hijos han crecido y ahora te quieren sacar de tu casa. No importa el problema judicial, el problema migratorio. Tal vez tú has sentido que estás ahí mismo, en el estercolero. Y llevas orando mucho tiempo y sabes que el Señor dice que él levanta de ahí al indigente. Te saca de ahí y te sienta junto a los nobles y te da herencia en el trono de gloria. Hermano, hermana, que me escuchas. El Señor está llamando. Yo no puedo evitar volver a lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos duros. Muchas cosas están ocurriendo. Y el Señor está llamando y levantando un ejército para el fin de los tiempos. Y hoy el Señor ha puesto sus ojos en ti. No importa donde tú estés. No importa tus credenciales. Esto no se trata de credenciales. Esto no se trata de cuántos grados universitarios tú tienes. Esto no se trata de tus títulos. El mundo se pelea por los títulos. Los judíos se peleaban por los títulos. Ellos tenían que ofrecer evidencia de cuán dignos eran. ¿Sabes qué? La única dignidad que tú y yo tenemos nos la da Cristo Jesús. Dice San Juan que Él nos dio poder. Poder para ser llamados hijos de Dios. Ese es tu título. Muchas personas andan por la vida buscando quiénes son. La juventud de hoy no sabe quién es. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. Y Dios es el único que te puede dar identidad. Dios es el único que te conoce y el único que te puede decir quién tú eres. Por eso Jesús cambia nombres. Por eso Dios cambia nombres. Porque el nombre de una persona es tu apellido, tu identidad. En la palabra de Dios, en la antigüedad, tu nombre significaba tu oficio. Lo que tú eras, tu esencia. Los judíos no mencionaban a Dios porque ellos sabían que estaban mencionando la esencia. Era como profanar su nombre. Por eso no pronunciaban el nombre de Dios. Pues ¿sabes qué? Jesús te va a dar un nuevo nombre. Igual que le dio a Pedro. Igual que le dio a los hijos de Zebedeo. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor te levante. Estamos viviendo en tiempos donde se habla tanto de autoestima. ¿Qué es autoestima? Yo he escuchado psicólogos clínicos que dicen que la autoestima no existe. ¿Quién tú eres? Dice San Pablo que cada cual se estime a sí mismo en su justa medida. Tal vez tú no tienes autoestima porque el pecado, la vida, los golpes te han reducido a la nada. ¿Sí? Tal vez tú y yo nos consideramos nada porque lo somos. Pero yo te tengo una buena noticia, hermano y hermana que me escuchas. No se trata de lo que yo puedo ser con mi fuerza. Se trata de lo que Dios va a hacer conmigo y contigo. Yo quiero que en este momento, hermano y hermana que me escuchas, tú cierres tus ojos. Dice San Pablo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo hacia adelante. Cierra tus ojos en este momento. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, Esposo de María. Tú que ya estás en este lugar, Señor. Tú que nos purificas con tu palabra. Comienza a soplar. Mira, Señor, que estamos encerrados en esa cueva oscura, igual que aquel profeta. Él estaba muerto de miedo, lo estaban buscando para matarle. Allí estaba en el fondo de aquella caverna. Y allí tú lo fuiste a buscar. Y allí sopló la suave brisa. Por eso sopla el ruado de Dios. Muévete en este lugar. Llena, Señor, cada casa, cada hogar, cada corazón. Señor, en este momento, tú estás poniendo nombres nuevos. En este momento, tú estás nombrando. Dice la palabra, no has sido tú el que me escogió, sino fui yo el que los escogió a ustedes. Dice la palabra que Jesús bajó del monte. Y Él baja de la montaña santa en este momento. Dice que los escogió, los llamó a cada uno por su nombre. No tengas miedo. Él te llama para que estés con Él. Dile sí al Señor en esta tarde. Sopla ruas de Dios. Llévate cualquier miedo, cualquier duda. No tengas miedo. No importa. No importa si lo que Dios te está pidiendo es imposible. Esto no se trata de tus fuerzas. Esto se trata de tu fe. Santo Dios, Señor. Señor, te pedimos de manera especial por esas mujeres que han sido maltratadas. Por esas mujeres que han tenido sus reputaciones manchadas. Por esas mujeres que han sido utilizadas. Por esas mujeres que hoy piensan que no valen nada. Que se reflejen en todas estas mujeres que Dios levantó. Que las levantó del lodo del estercolero. Y las sentó junto a los nobles. Especialmente por la intercesión de nuestra reina del cielo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a darle gracias al Señor. Dale gracias a Dios ahí donde tú estás. Porque te ha llamado hoy nuevamente. Bueno, hermano, hermana, esto ha sido todo por hoy. Les doy las gracias a todas esas personas que se comunican a través del correo electrónico. Sabes que me puedes escribir a pedroylos11 con número. pedroylos11 arroba gmail punto com. Y también puedes accesar mi canal y suscribirte. Pedroylos11 lo encuentras en YouTube, ¿verdad? En estos tiempos con la pandemia pues estamos un poco atrasados. Pero yo los contesto. Por ahí vamos con calma. Así que, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.